Buenos días, señor Víctor. Buenos días. ¿Qué pasó ahí? Que te pusiste, te fuiste a negro, como llaman por ahí. Dicen por ahí. Cosas de... Cosas de Instagram. Cosas de la plataforma. La plataforma, por favor. Si el negro soy yo, tú eres el blanco. ¿Qué pasa? Sobre todo, yo no soy muy blanco que digamos. Bueno, pero tú eres... Bueno, yo soy 50 cent, papá. ¿Cómo estás, Víctor? Bueno, estoy preocupado porque veo solamente una mancha negra que río, pero démosle. Ah, ¿no me ves? No te veo absolutamente nada. Solamente veo un cuadro negro así, en la parte superior. Pero no importa, debe ser que luego aparecerás ahí. Vamos a hacer algo. Vamos a... Voy a... Volverlo a hacer. Sí, para que... Si no, lo hacemos como si tú éramos en radio, no hay problema. No, no, tranquilo. Déjame volverlo a hacer. Vale. Porque... Porque la idea es que me veas también, ¿no? O sea, tampoco es que la cosa es así y ya. Sí, yo sé que si nos ven, no sé, de repente Víctor tuvo allí un pequeño inconveniente. Ustedes saben cómo son estas plataformas, que son una cosa seria. Pero bueno, vamos a ver con Víctor X. Comenzar un ratito con él. Ok, ahí te lo envío de nuevo, Víctor. Ay, qué raro. ¿Ahora? No, tienes que mirar el teléfono, entonces. No estás, no estoy. ¿Estoy o no estoy? Amigo, usted está huido. Cuéntame, ahí está muerto de la risa. Ese vez... Ey, brother, ¿estoy o no estoy? Yo no te veo, yo... Pero quizás estás... Quizás estás detrás de la ambulancia, como quedó Bad Bunny delante de lo que les voy a contar ahora. Bueno, pero mira, increíble que... Que este público, porque si me dirijo a otro público, estoy seguro que no van a pensar igual. Bueno, pero a nuestro público no le gusta mucho Bad Bunny. Yo cada vez que hablo de Bad Bunny, inmediatamente, hermano, la gente empieza con sus comentarios, ¿no? No les gusta, no les gusta. Sí, es que Víctor tiene un Nokia, puede ser. Un Blackberry tiene. Ah, eso. Bueno, señores, bienvenidos. Yo, con mi Blackberry desde LA, les saludo con amor y respeto. ¿Qué más, Víctor? Qué bueno verte, padre. Igualmente, qué bueno pensar que estás ahí, en serio, como si estuviéramos en la radio. Me estoy recordando mis años de radio. Qué cosa tan loca, vale. Bueno, no importa. Ajá, vamos a conversar. Vamos a comenzar desde ahí, vamos a comenzar desde ahí, porque diste el pie perfecto para algo que está sucediendo a nivel mundial, global. La gente de Billboard, que mencionó a todo el mundo, todos esos artistas que desde los 80 vienen recaudando tanto dinero y dice que va a dormir, Bonnie recaudó 435 millones. ¡Wow! Increíble, de verdad. Se le olvidé un detalle. Saludos a mis amigos de Billboard. ¿Cuánto recaudó, que es un amigo de Billboard, que no la mencionaron ahí, la superestrella del momento? Está aquí. Taylor Swift. En un solo año. No, pero acuérdate que estoy hablando de artistas latinos. Por eso es que la medición, o sea, la que yo presenté es Billboard latino, no Billboard general. Por supuesto que Taylor debe estar, uff, e incluso debe haber otros artistas también como Coldplay, que hacen giras constantemente, deben ahí estar entre los primeros lugares. Yo hablo de los artistas latinos más taquilleros de todos los tiempos, que es lo que yo comentaba. Perfecto. Pero tú sabes que Billboard también dijo, bueno, no Billboard, Billboard lo reseñó, pero en el 2022, el año pasado, ahora que mencionabas a Bad Bunny, Bad Bunny cerraba el tour en 435 millones y era un supuesto récord. Taylor Swift lo acaba de cerrar en 2.200 millones. Es decir, pulverizó cualquier récord anterior de Bad Bunny o de quien sea, Taylor Swift, de quien sea, 2.200 millones. Y no solamente eso, sino que el 13 de octubre, esta señorita va a estrenar The Eras Tour Concert Film. Es decir, tiene una película lista, dirigida por Sam Branch, que va a estar estrenando el 13 de octubre. Si hay Swifties entre nuestros queridos invitados de cada viernes y de cada día, si hay admiradores de Taylor Swift, le tengo dos noticias. La primera y la más importante es que el 13 de octubre tiene película Taylor Swift. La segunda, bueno, aparte de eso, 2.200 millones de recaudación que aplastó todo el mundo. La tercera es que esta semana Billboard decía también, Metallica acabó con el récord de Taylor Swift. ¿Por qué? Porque hicieron dos conciertos en el SoFi Stadium, en Inglewood, en Los Ángeles, ¿verdad? Y en cada uno, dispusieron el escenario de una manera en la que pudieron recibir a 10.000 personas más que Taylor Swift. Entonces, la información fue que acabaron con el récord de Taylor Swift, 80.000 personas cada noche. Pero se les olvidó decir en ese mismo instante, en ese mismo momento, en esa misma nota, que Taylor Swift tuvo 70.000 personas durante seis días consecutivos. O dos, como que me diga, seis. 420.000 personas fueron a ver a Taylor Swift en la ciudad de Los Ángeles, en Inglewood, en el mismo estadio en el que Metallica, a Metallica la vieron 160.000 personas. 420.000. Entonces, depende de la perspectiva, depende del punto de vista, Taylor Swift es el gran suceso musical de la, cuidado, si no es de la década. Y lo otro que quería decirles es que yo hace 11 años tuve el honor de entrevistar a esa hermosísima mujer, jovencita, llamada Taylor Swift, y vamos a estar publicando esa entrevista al final de la tarde de este viernes para que su fanática... Hace 11 años, eso fue entonces en 2012, ¿no? Exactamente, cuando lo interpretó, interpretó a Audrey en la película de animación de Lox, un cuento de Dr. Suess, nos tocó conversar con ella aquí en la ciudad de Los Ángeles, y bueno, ahí vamos a estar mostrándole un poco de esa conversación con la súper estrella, súper artista Taylor Swift. Víctor, quiero tocar un tema que ya sé que hemos tocado en varias ocasiones aquí en el programa, y es un tema que normalmente, bueno, los viernes son como de... Bueno, de ánimo, de relax, pero la verdad es que me llamó mucho la atención, y de hecho te felicito porque existe una publicación que me llamó mucho la reflexión a raíz de lo que comentó el excelente cantautor colombiano Juanes. Y es que hemos hablado en varias ocasiones acerca de lo que es la depresión y el problema de salud mental que tienen muchos artistas, y lo hemos visto recientemente con lo que hizo también Alejandro Sanz. Oye, pero me impactó mucho, y me gustaría que hablaras un poco acerca de eso, Víctor, me impactó mucho el hecho de que Juanes en su mejor momento, en el momento más importante de su carrera, era cuando más se sentía solo, triste, deprimido, y wow, o sea, realmente primero reconocerlo, y segundo, ver cómo salir de todo esto. Es increíble cómo los artistas han tenido que, o tienen que pasar por esta situación, y algunos logran superarlo, otros no. Exactamente. Para mí es impresionante, porque nosotros, Sergio, bueno, hemos visto la evolución de la carrera de Juanes, desde que Juanes era un desconocido, con equimosis. Yo fui una de las primeras personas que entrevistó a Juanes, y me tocó entregar el disco de oro en un intercolegial de Gaita, en el centro ciudad comercial de Tamaraco, que estaba animando, el primer disco de oro de Juanes, cuando Juanes estaba comenzando a ser conocido en Venezuela y en el resto del mundo. Pero con equimosis, ola como solista. Como solista. Ya. Como solista le entregamos el disco de oro, primero viene de esa banda colombiana llamada equimosis, luego arranca ya Juan Esteban con su carrera, y es una carrera que hemos visto crecer, hemos visto a Juanes tocando en tantos escenarios, hemos hablado de... Y puesto en la radio, qué cantidad de éxitos de Juanes, y ver esa publicación, que es la más reciente, de su cuenta de Instagram, donde explica cómo ha tenido que luchar con la depresión. Y dice hace 13 años, en mi momento más, bueno, de mayor bonanza, de alguna manera, de mayor éxito, tuve que luchar con la depresión, y sigue haciéndolo, lo dijo, lo dijo en esta publicación. Entonces allí dice que en ese momento se sentía frustrado, se sentía dolido, se sentía destrozado, y nos recuerda que todos cargamos una cruz, una frustración, un dolor, y que todos, en algún momento, hemos luchado o vamos a luchar con la depresión. Importantísimo que en este momento en el que Juanes está estrenando canción de hace algunos días con Carlos Vives, una canción dedicada a las mujeres, un temazo, él se tome este instante para hablar acerca de este grave problema que es la depresión. Un problema, una enfermedad letal, que acaba con la vida de miles de personas, de muchísimas estrellas, muchísimos artistas, y de muchas personas desconocidas, de muchos jóvenes en todo el mundo, que se pueden ver, nos podemos ver reflejados en esas palabras de Juanes, que es un gran poeta, un gran cantautor, un gran escritor, y de verdad que yo le mandé a tu mensaje directo a Juanes, porque hay que agradecerle a Juanes que se tome la molestia de hacer eso. Juanes dice en algún párrafo de sus cuatro líneas, como él las llama, que no son cuatro, como cuarenta, él dice, ¿y los papás, los padres, quién se encarga de apoyarlos a ellos cuando sufren depresión? Y es un problema grave. La juventud entra en depresión, muchos de ellos, bueno, terminan estos altos niveles de suicidio o índice de suicidio en Europa, en Estados Unidos, pero los papás también cuando comienzan a enfrentarse con los hijos adolescentes. Y yo creo que comentamos aquí hace poco, hace alguna semana, que él abrió la puerta y dijo que había tenido muchos problemas con su hija cuando era adolescente, porque él se confesaba que era un papá regañón, y había tenido muchos problemas, muchos choques, y que en algún momento ella lo ignoraba, por mucho tiempo lo ignoró, y que había sido en su época de mayor éxito. Así que esto debe estar relacionado, esta depresión de la que habló en esta publicación, debe estar relacionada con aquella declaración, y guau, nos llama a la reflexión y llama al resto de los seres humanos a pedir ayuda en el momento en el que se está enfrentando con esta terrible y brutal enfermedad que nos puede llevar a lo peor. ¿Por qué? Porque Juan es un galán, un tipo súper exitoso, que ha pegado, qué cantidad de canciones, que ha hecho tantos tours por el mundo súper exitoso, se odiaba al versele fue. Sí, sí, sí. Increíble, increíble. Y además con el éxito que tenía y el recorrer toda una región y ganar todo el dinero que ganaba o que gana, increíble que en medio de eso, pues viva esa situación, ¿no? Y con una hermosa familia, además, bien estable, además. Claro, pero hay que ponerse en los zapatos de una estrella de ese calibre que está dando tours por todo el mundo durante por lo menos un año. ¿Cómo haces para estar conectado con tu familia? Claro. Mientras estás en Japón, ¿sabes? Mientras estás en Asia, porque recorría todo el mundo. Mientras estás en Europa, ellos están en Colombia. Y es complicadísimo. Es decir, no puedes supervisarlo como quieres a tus seres más cercanos. No puedes estar en su cumpleaños. No puedes estar apoyándola a la chica en el high school o en la universidad. Exacto. Una presentación, una presentación que tiene en el colegio, qué sé yo, que esto es importantísimo para los chicos. Ver a tu padre allí y de pronto, pues nada, no está. Porque precisamente está trabajando, está ahí de gira. Y tienes que estar feliz en la gira, además. O esa relación que tienen los jóvenes con las redes sociales o con los primeros novios y que tú no tengas el control de aquello, que tú no puedas supervisar, que tú no puedas apoyarla y que además te molesta contigo porque la regañaste, porque le dijiste, oye, no me gusta ese grupo en el que anda o no me gustan las publicaciones que estás haciendo, le diría, ¿sabes? No tienes edad para hacer tal cosa. Es súper complicado el tema que acabas de poner sobre el tapete, sobre la mesa, Juanes, y un tema con el que, bueno, tú que eres papá de una cantidad impresionante, una real manada. Voy detrás de ti. Le ha sido un complejo para ti, Sergio, también, ¿no? O sea, tratar de llevar esa época porque cuando son bebés, bueno, son bebés, estamos en condenados, 13, pero cuando comienzan a cumplir 10, 12, 15, cuéntanos tú. No, no, tal cual, es así. 12, 15, 17, ya es otro cantar, definitivamente, ¿no? Uno tiene que estar y a veces uno cree que está y no estás, ¿no? Eso también pasa porque, bueno, estas generaciones también son totalmente, bueno, últimamente, sobre todo, he visto que las nuevas generaciones son más, sí, como dicen, generación de cristal, de alguna manera son más sensibles, ¿no? En algunas cosas, y, bueno, sí, no, no es nada, no es nada fácil el poder llevar y criar con amor y con disciplina, pues no, no es nada sencillo, ¿no? Bueno, mal que Mauro salió así. Ya, te estás metiendo con Mauro. Sí, 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 bueno, nada. Pero, pero, importante, como bien comentabas, Víctor, que, que Juanes hable del tema. Porque, oye, ya lo hemos visto también, o lo vimos recientemente con Alejandro Sanz, que también comentó algo al respecto, tú lo reseñaste aquí en algún momento. Pero, como tú bien decías, porque es necesario, como es el lugar, primero que nada, pedir ayuda, que creo que es lo más importante, eso, pedir ayuda. Y, segundo, bueno, sí, exteriorizarlo, porque al final todos somos humanos y todos pasamos por una situación así, en algún momento u otro de la vida. Absolutamente, absolutamente, o sea, sobre todo a la gente que, bueno, es que si ponemos ejemplos, pero los jóvenes entran en depresión por miles de razones distintas a las nuestras, pero también cuando emigramos, cuando vamos a unos espacios, ciudades totalmente distintas a, 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 a la ciudad donde nos criamos, eh, con unas expectativas que no se cumplen, hay que ver la cara de eso, hay que ver la cara de eso, eso es muy duro. Y, bueno, yo me vi reflejado absolutamente en esas palabras, eh, de Juane, y me impresionó, porque cuando estás en medio de ese, de, de la depresión, cuando estás en medio de, que uno no lo llama depresión, cuando estás en medio de ese, de ese viaje, que tú no te das cuenta que es depresión lo que tienes, que estás viviendo, estás ahí en medio de una enfermedad, que además es un proceso químico que está actuando sobre tu cerebro, no es que tú tienes el control y puedas hacerlo solo en muchas más oportunidades, eh, o sea, es dificilísimo que puedas, primero, darte cuenta, segundo, pedir ayuda, pero ¿qué pasa, eh, Sergio? Y sé que me estoy extendiendo demasiado, pero ¿qué pasa si, si tú en ese momento de depresión, depresión, ¿verdad? Porque no obtuviste el, supongamos que emigraste y no obtuviste lo que, lo que querías de, de la ciudad donde, donde, donde fuiste, donde viajaste, eras médico y ahora no puede serlo, en Chile, por ejemplo, que le ha pasado a miles, eh, ¿qué pasa si al mismo tiempo las personas que tú aspiras que te apoyen en ese momento tan gris te dan la espalda? Que él lo menciona allí, no lo menciona tan ampliamente, pero deja abierta la posibilidad de que alguien no le haya respondido y que sea de su entorno más cercano. Claro. ¿Qué pasa si tu esposa te traiciona o tú es el marido el que traiciona a la esposa en ese momento en el que estás perdido? ¿Qué sucede? Sí, es verdad. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, gracias por, 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 por mencionarlo porque sé que hay miles de personas que se conectaron con ese mensaje y de hecho cuando lo publicamos escogí una canción de Juárez, escogí una canción de Juárez que tenía una iluminación, eh, distinta, donde él estaba cantando allí, eh, muchas personas comentaron, a mí me ha pasado, yo estoy pasando por eso, muchísimas personas comentaron que, que estaban viviéndolo y, y lo sabemos que es así, pues somos seres humanos y todos, todos hemos pasado, vamos a pasar por ahí. Así que lo más importante es pedir ayuda y darse cuenta que cuando estemos transitando por esos oscuros caminos, no estamos solos. A muchos de nosotros nos ha ocurrido y tenemos que salir de ahí como el duro. Sí. Bueno, Víctor, mira, eh, aquí ya nos están pidiendo recomendaciones y hablando un poco de este tema, aunque no es, no habla del tema de la depresión, pero sí sobre todo el cuidado de los, eh, del, bueno, el cuidado, no, de la atención de los adolescentes. Eh, seguido por tu recomendación, comencé a ver una serie que está en Amazon, en Prime, que se llama Lioness. ¡Wow, hermanito! ¡Qué buena esta serie con Zoe Saldaña! ¡Qué buena! Y Nicole Kidman. ¡Qué buena es la serie! Porque, pese que era mucho de acción, eh, sí tiene, por supuesto, acción, que es muy, bueno, eh, no les voy a contar la historia, pero les recomiendo esta serie que está en Prime, porque habla mucho, eh, en el caso, esto sí se los puedo contar, ella es una, eh, agente de FBI, eh, que está en medio de diversas, diversos casos, y está casada con un médico cirujano, y ambos tienen unas dos hijas. Bueno, y todo lo que vive esto, esta, esta, esta familia, ¡Wow! Eh, de verdad que, que no es nada fácil, o sea, porque es muy interesante la serie, porque habla, maneja, por ejemplo, un poquito de este tema de, de la acción y de, de todo lo que hace la, la, la protagonista, pero también, eh, se mete mucho en el problema familiar, en la, en el asunto familiar de una pareja que tiene dos hijas adolescentes, y bueno, todo lo que eso implica, porque no están presentes, y bueno, ahí, yo, de verdad, se las recomiendo, se llama Lioness, Leona, por decirlo, ¿cómo se dice? Leona, sí, Leona, en español, y está en Prime, en Amazon, se las recomiendo, me ha gustado mucho, pero yo ahora lo he terminado, la estoy viendo, de verdad que es muy, muy buena, Lioness, se llama. Sí, para personas que están en Venezuela, y importante, eh, está en Simple TV, en Venezuela, Lioness, Soy Saldaña Gamora, en Guardianes de la Galaxia, es su protagonista, es una serie de Paramount Plus, eh, eh, y bueno, bueno, la pueden, la pueden, la pueden, si tienen el servicio de Simple TV en Venezuela, ahí lo tienen directamente con Paramount Plus, y esta operación, Lioness, es una operación secreta de la CIA, esta mujer es una militar, eh, eh, tienen que conectarse con esta serie, esto es impresionante, y ahí estuvo Michael Kelly, Nicole Kidman, Morgan Freeman, que no aparecen en el primer episodio, pero tiene un papel importante, y como dice Sergio, no solamente se trata acerca de esta mujer que coordina, eh, una operación, super, o operaciones, actividades, eh, actividades súper peligrosas, en las cuales, eh, un miembro del equipo femenino se conecta con, eh, porque eso sí lo podemos decir, y no es un spoiler, para que ustedes se entiendan cómo es, se conecta con miembros de la familia de terroristas, pero miembros femeninos de la familia de terroristas en, en distintos sitios del mundo. Entonces, tiene mucha acción, eh, bueno, van a ver ahí explosiones, peleas, pero también, eh, van a ver a los seres humanos y a sus luchas, o sea, porque esta mujer no solamente coordina ese grupo, sino que también tiene una familia de la que, como lo contó Juanes, en medio de su declaración de esta semana, tiene una familia allí, pero ella tiene que vivir muy lejos de esa familia, y viene a verla cada vez que tiene tiempo libre. Entonces, interesantísima, y yo creo que es la serie, bueno, de las que he visto, es la más importante e interesante de los últimos días. Lioness, no se la pierdan, paramos, pero se está en Estados Unidos, y simple te ves si están en Venezuela. Soy Saldaña, luciéndose, está dominicana, neoyorquina, eh, hermosa, eh, y además, intérprete de Gamora en Guardianes de la Galaxia. Ustedes saben que es un papel increíble en esa saga espectacular, que pueden ver a través de Disney Plus, ya tiene su volumen uno. Lioness, que lo preguntan varias veces. Lioness. Lioness escribe, ok. Bueno, eh, ¿qué otra recomendación nos tienes, Víctor? Eh, eh, otra recomendación, bueno, otra recomendación, yo en realidad estuve, a ustedes que me gustan muchísimo los documentales, eh, y siempre les recomiendo documentales, estaba viendo asquerosamente rica, que es la historia de Gislin Maxwell, eh, ok, ok, la, 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 la mujer de Epstein. La, la, la mujer de Jeffrey Epstein, tiene un documental en Netflix llamado asquerosamente rica, para que vean cómo fue el, el, cómo fue la operación, cómo, cómo fue, cómo la descubrieron, cómo fue el juicio, y cómo, cómo las testigos que fueron reclutadas por ella desde los 14 años, echan el cuento, o cómo ese documental nos muestra que esta mujer, hija de un magnate de la prensa inglés, se convierte en esta especie de, de alcahueta de él, claro. Alcahueta, absolutamente, y así como en Sound of Freedom, eh, este grupo comando, trata de recuperar a las personas que son, eh, víctimas de trata y de, eh, sí, de trata de blancas, de, eh, de estas, de estas personas que las están, eh, metiendo allí la prostitución. Bueno, hay esta otra visión de una tipa que es millonaria, que se convierte en la gran socia de Jeffrey Epstein, eh, para tomar a chicas de 14 y 15 años, llevárselas a un rancho que tenían ellos, una de sus propiedades, y bueno, comenzar a violarlas, y luego a aquellas se conviertan en las damas de compañía de originarios, que eran los que frecuentaban la isla de Epstein. Súper interesante lo tienen allí en Netflix. También en Netflix, antes que se estrene la película de The Error's Tour de Taylor Swift, interesantísimo Miss Americana de Taylor Swift. Es un documental acerca de cómo comenzó Taylor Swift, esta súper estrella que estamos viendo ahora, cuya fanatismo se está comparando con la vitelmanía, y pareciera que es una locura compararlo, pero es lo que está ocurriendo, por la cantidad de fanáticos que tiene, la cantidad de dinero que está recaudando en conciertos, y por la actitud de ella, que se ha tenido que defender de Kanye West insultándole en medio de su primer premio MTV, y luego Scooter Brown, que era el manager también de Kanye, y ha sido el manager de Ariana Grande, y un montón de gente que se está separando de él ahora. Scooter Brown es un joven manager a quien pudimos haber admirado en algún momento, porque dentro de los managers de Estados Unidos, bueno, ha sido uno de los más importantes, compró todo el catálogo de Taylor Swift para tratar de acabar con su carrera, y ella empezó a regrabar todo su catálogo de nuevo, ya que, bueno, este tipo con una corporación lo compró para tratar de acabar con ella, y van a ver parte de ese crecimiento de esta joven en Miss Americana, la tienen en Netflix, Taylor Swift, Miss Americana. ¿Cómo? Miss Americana. Miss Americana. Pero es documental, ¿no? Es un documental, sí, ahí la van a ver, desde que tenía 13 años, esa niñita como cantaba, yo creo que en algún momento está desafinada, y luego cómo se convierte en esta súper estrella y súper contadora de historia, cómo crece, cómo le gustaba la poesía en principio, y luego comienza a escribir sus canciones, que saben ustedes que son súper hits, todas. Y un fenómeno bien interesante, nosotros que venimos y hemos trabajado en radio, yo que soy un locutor prestado a la televisión, y trabajé en radio por 20 años, amo la radio. Me parece interesantísimo ese fenómeno de Taylor Swift, y lo que ocurrió ahorita cuando hizo los seis conciertos en Los Ángeles, mire, yo no sé cuántas emisoras se sumaron a poner canciones de Taylor Swift todo el día, increíble, yo nunca había visto eso, yo sé que en algún momento una radio colocó todo el día canciones de Ricky Martin, un lanzamiento de Ricky Martin, pero 6, 7, 8, 8, 10 radios de Los Ángeles, poniendo canciones de un solo artista, eso no existe, que tú vayas pasando de emisora en emisora y ponían puras canciones de Taylor Swift durante seis días, increíble. Entonces, bueno, eso es parte de todo ese movimiento, lo van a ver allí Miss America o Miss Americana, se llama el documental de Taylor Swift que está en Netflix, se lo recomiendo ampliamente, y antes de que despidamos, no sé si ya estamos cerca, seguramente sí, Cortis Jackson, qué locura lo que acaba de hacer 50 Cent ayer, antes de ayer, en el Cristo.com Arena, que saben que fue el tal construido para que, para que, ¿cómo se llamó la superestrella de los Lakers? La Mamba, por favor, eh, ah, 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 Brian, eh, ¿qué pasó aquí? Discúlpame, Víctor, eh, ajá, eh, bueno, Cortis Jackson en el Crypto.com Arena, estaba en medio de su gira de conciertos, le falló el micrófono, le fallaba el micrófono, le lanzó Kobe Bryant, gracias, Kobe Bryant, el coso construido para que Kobe Bryant pudiera brillar mucho más, es el Crypto.com Arena, y Cortis Jackson estaba desarrollando un concierto allí, estaba escupiendo sus líricas, YG, que es un rapero bien famoso de Los Ángeles, súper famoso, y a él, no le sonaba el micrófono, y le lanzó el primer micrófono al ingeniero monitore, parece que no le llegó cerca, le entregaron el segundo micrófono, Sergio, y se lo lanzó, pero con una fuerza impresionante, al ingeniero monitore, y se lo pegó en la frente una locutora llamada Brianna Monaget, que es de Power 106, la hemos escuchado muchísimas veces, y le hizo un hueco aquí, en la frente a la chica. Ahí hicimos una publicación a Roy, para que vean el momento exacto en el que Cortis Jackson, 50 cent, pierde la cabeza, pierde los estribos, y creo que va a perder, va a pasar de ser 50 cent, y se va a convertir en 50,000, porque no creo que le vaya a dar menos de 50 mil dólares a Brianna, por ese hueco que le abrió en la frente. Pero bueno, pero es que ahora se volvieron locos, ahora empezaron a lanzar micrófonos, ¿qué pasa? Bueno, no se corresponde, no se corresponde que seamos al mismo tiempo, por eso la hipocresía de nuestra sociedad y nuestra generación es increíble, porque por un lado, somos todos de cristal, porque no es la generación de cristal nada más, nosotros también somos de cristal, en algún momento, es de lo que estemos hablando, somos todos de cristal, y al mismo tiempo somos todos locos, todos nos volvimos locos, o sea, Cardi B lanza el micrófono, Luis Miguel también, que 600 no sé cuántos mil views, el momento que dijimos, será un doble, sabemos que no, Sergio y yo, dijimos que no, era un doble, pero será, la gente se volvió como loca, pero Luis Miguel, que mucha gente dijo, eso es una persona impresionante, ese también le lanzaba al ingeniero de monitores, entonces, no podemos ser tan hipócritas, y que, no me quiero extender demasiado con el tema mundial, ya te has extendido demasiado, pero bueno, bueno, ya nos vamos a despedir, pero como esto está sonando demasiado en Europa, y hablando de que somos una sociedad hipócrita, Sergio, debemos decir lo siguiente, nadie, así como lo dijimos aquí con Piqué, por cierto que es la misma que la titula de Piqué, y Luis Rubial es la misma, el tipo, el típico macho, vernáculo, no se metan conmigo, porque yo soy el rey, o sea, ese charro mexicano, español, venezolano, colombiano, no tengo nada, todo lo contrario, mi suegro es español, pero, y amo a los españoles, pero como el ejemplo de los dos, porque Piqué y Luis Rubiales hicieron lo mismo, pero no podemos ser tan hipócritas, fíjense, lo de Rubiales está mal hecho, o a Jennifer Hermoso, ahí a la fuerza, o yo, evidentemente, porque hemos visto los videos que salieron luego, desde el autobús, ella celebrando el beso, ahí con sus amigas, mira, parecemos a la otra pareja que se besó en el otro mundial, y qué bello y tal, y Rubiales se montó en el autobús, y las chicas de la selección, Rubiales, qué feo, no sé cómo le decía, precios, precios, ahí, visa, a celebrar matrimonio, entre las dos, y esto estaba muerta la risa, y luego la declaración, cuando las feministas toman el poder de la cosa, cosa que, repito, el beso obligado está horrible, horrible, no se debe hacer, bueno, es una locura que lo haya hecho, de hecho, y menos una premiación así, y menos que lo haya hecho, está mal todo por todos lados, pero la hipotensión de atacarlo solo a él, y de no decir nada acerca de, ¿será que tiene confianza con Paz un pico así? Sí, aunque está mal hecho, ¿sabes? O sea, ni siquiera... Sí, sí, ahí hay algo que no quedó claro del todo, ¿no? Lo que nos queda claro es la confianza que se tienen allí, y está mal, porque el tipo es el presidente de la federación, pero hay una confianza que nos llevó a dar el beso, o sea, hay una confianza ahí entre, no digo ella solamente, sino entre el grupo, que lo manejó muy mal, pues, la besa... No hay confianza, yo no lo llamaría confianza, yo creo que más bien había una buena relación entre todos ellos, por lo que puedo entender, yo creo que él se pasó, sencillamente él no debió haber actuado de esa manera, no lo debió haber hecho, o sea, no, no. Exactamente. Pero claro, pero sí, hay algo ahí que uno no logra entender, pero por supuesto esto no se va a conocer, porque ella ha decidido dejarlo en manos de la liga y del sindicato, que se tome la decisión que se tenga que tomar, perdón, en contra de Rubiales, pienso yo. Exacto, pero haciendo un análisis de la hipocresía de nuestra sociedad, entonces todos lo atacan a él, y cuando revisamos los videos decimos nosotros, y esta risa no es de loco, como diría David, esta risa no es de mono, esta risa es de amistad, de como cariño, quién sabe cuántos veces se han dado, fue en las cámaras que éste cometió el gravísimo error de hacerlo, y con ese cargo es absolutamente una locura eso que ocurrió allí, pero también es una locura como las posiciones de la gente, las feministas acusando a los hombres de todos los males que puedan pasarle por la mente, y bueno, la sociedad atrás manejándolo de una forma terrible, aunque no estamos de acuerdo con el beso. Claro. Bueno, llevo a despedirme, Víctor, ¿sí? Gracias, gracias por conectarte, aunque no me hayas visto, pero un fuerte abrazo. De todas formas salió bien, a pesar de eso. Oye, muchas gracias, mil disculpas, porque tengo un catanares, pero de teléfono, una limonita, por el amor de Dios, pronto lo vamos a cambiar en el 2024, después que cuando baja el precio de las entradas de Messi, cambiamos el teléfono. Mira, aquí el tema ahora surgió, hay varias personas que dicen que se ha revictimizado a la víctima, por lo que comentaste ahorita, ¿no? Es que Harvey Weinstein, y escuchen bien lo que les voy a decir, papás. A mí te gusta meterte en Honduras. Es que meterse, para decir esto, Harvey Weinstein nunca, nunca hubiese hecho lo que hizo si las ovejitas no hubieran entrado a su habitación. Entonces, no es que le estemos dando una justificación a Harvey Weinstein o a Rubiales, no, estamos en contra de los Weinstein y en contra de los Rubiales, y no nos manejamos de esa manera. Y es horrible que el tipo la haya besado así, pero ojo, la confianza que le dan al presidente, también hay que analizarla, aunque él tenga la culpa de haber hecho eso, porque él es el culpable. Pero ojo, hay que analizar todo el contexto, a ver qué fue lo que pasó allí. No solamente ir todos a señalar y a dilapidar, no es dilapidar, sino a tirarle piedra a un solo lado, y analizarlo todo, porque ella parece una mujer ofendida en la declaración, pero cuando ven los videos de la misma noche, después del beso, ella lo estaba celebrando. Entonces, ¿qué es lo que está pasando allí? Y nos preguntamos, Sergio y yo. Lo que pasa es que yo creo que ella no, en el momento no lo visualizó hasta después, que vino la crítica, ¿no? Creo. Que vino la asesoría. Sí. Cuando viene la asesoría, y recuerden algo, Rubiales factura al año, algo así como 500 mil dólares. Entonces ese puesto, hablando ahora de política, lo quiere mucha gente. Entonces, está mal lo que hizo, que si lo quieren destituir o no destituir, bueno, ese es el problema de los europeos, de los españoles, de lo que va a ocurrir ahí en la federación, de la FIFA, etcétera. Pero lo más importante es, ahí se sumó la política, se sumó el feminismo, se sumó toda esa discusión hipócrita que tenemos en la sociedad. Y bueno, ustedes opinen, y díganos, ¿qué piensan? No, ya estoy leyendo los comentarios, y bueno, pues, hay de todo. Hay de todo. Hay gente que está a favor de lo que comentas, hay gente que te critica, acerca de lo que acabas de decir, Sí. Dice, dice alguien por aquí, eh, eh, tuviste una gran oportunidad de no decir nada. Pero bueno. Déjalo. Feminita, la feminita en contra mía, pero lo que sí digo, te lo repito, no existen los mundiales, si usted no le da la confianza a los mundiales. Entonces, eduquen, para que no haya esa confianza. Perdóname, ahí sí, o sea, ahí voy a desenteros de ti. O sea, nos vamos a quedar un ratito más, pero el tema está en que, Víctor, tampoco tú puedes justificar que haya habido algún tipo de confianza, para que él haya actuado de esa manera. O sea, el error es de él, el error lo cometió él. Pero yo lo que opino es, tú no le puedes dar herramientas a el presidente de la federación, tú no le puedes dar esa confianza que vimos en los videos, que están rodando por todas partes, diciendo, bueno, fue un besito, y luego hace una declaración, no, fue horrible lo que hizo, me violó. O sea, aquí hay hipocresía, a eso es que me refiero. No estoy justificando a Rubiales, no estoy justificando a Wensen, simplemente estoy diciendo, analicémoslo, y ustedes, ustedes pónganle el cascabel al gato, Sergio y yo, no lo vamos a hacer, háganlo ustedes, pero hay que analizarlo ampliamente, a ver qué pasó allí, por qué ocurrió eso, cómo lo está analizando la sociedad, y qué es lo que debería, qué es lo que deberíamos estar haciendo todo, o sea, ampliándolo, y viendo, y diciendo, ok, o sea, estaban jugando, el resto de las chicas dentro de la autobús, diciendo que se casen, que se casen, y ya estaba muerta la risa, entonces, o sea, te ofende, o no te ofende, fue un, fue, no le das importancia, o sí le das importancia, después de la asesoría, ahí, la política, mete la mano allí, o no la mete, la feminita, mete la mano allí, o no la mete, pero que Rubiales, se equivocó, claro que se equivocó, y no lo apoyamos, es nada, definitivamente, gracias Sergio, señores, discúlpenme, pero teníamos que hablar de eso, gracias, gracias Víctor, fuerte abrazo hermanito, bendiciones, chao mamá, pero cuídate, aquí dejaste, aquí dejaste esto encendido, escríbanos un mensaje directo, un abrazo Víctor, fíjate todo, seguimos hablando, chao, chao.